Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada de Tecfe 2018. No sé si vinisteis ayer o no, los que vinieran ayer, pues supongo que habrá sido un poco duro esto de tener que madrugar dos días seguidos. Por suerte pusimos intencionadamente esta charla a primera hora, donde estos dos chicos de aquí, John Rojí y Borja Godoy, nos van a preparar un café. Y no lo van a hacer como hacemos normalmente los cafés, dando a un botón. No, esta gente no se conforma con eso y nos han traído aquí un montón de historias. Vamos a ver cómo nos preparan el café. Un aplauso para ellos. Bueno, bienvenidos lo primero y muchas gracias por venir. Sé que era difícil madrugar y os queremos dar las gracias. Hemos preparado una charla un poco más dinámica y más entretenida de lo que teníamos pensado, porque era a esta hora. Y bueno, lo bueno es que luego habrá café para el que quiera un poquito. Así que eso, muchas gracias por venir aquí y bueno, os vamos a contar nuestro experimento o cómo hemos conseguido que a través de Google y otras herramientas consigamos hacer el café por las mañanas, ¿no? Que es algo que a todos nos viene bien. Bueno, yo me presento, soy Borja Godoy, trabajo como front developer en Barrabés. También mucha gente me conocerá por estar mucho en la comunidad. Entre ellos soy organizador de Google Developer Groups y ayudo mucho a la gente de Open Source Weekend. Ellos dicen que soy organizador, pero en realidad ellos son los que lo hacen todo. Carlos, José y Ulises y también estoy como profesor en ficticia de Polymer, ¿vale? Y yo soy John Rojí, también soy front-end developer en Barrabés Minin. Y bueno, ya llevo unos cuantos añitos metido en este mundo, tocando al principio un poco de bug, luego me pasé muy rápido a front, que es lo que me gusta. Pero siempre cacharreando con cosillas de estas y claro, me encontré con este hombre y pues aquí hemos acabado, ¿no? Hoy además es un día... Ah, bueno, perdona. También soy profesor en ficticia de Angular y mentor en Technovation, que si no lo conocéis es un programa de mentoring para niñas de 10 a 13 años, en el que se les anima a desarrollar aplicaciones y demás, que si no lo conocéis os animo porque está muy chulo. Hoy también es un día muy especial para nosotros porque es la primera vez que hablamos de un proyecto personal que tenemos, junto con otras personas, ¿vale? Que se llama Collision Project. Es una comunidad en la que pretendemos identificar el mejor talento, identificar los mejores proyectos y hacerlos colisionar para mejorar y demás. Estamos en redes sociales, Collision Steam, ¿vale? Echarle un ojo porque creo que puede ser interesante sobre todo para la gente que viene a este tipo de eventos. Bueno, y vamos al lío ya. Sí, y vamos al lío. Bueno, hemos venido a hablar de asistentes de voz, ¿no? Lo que está un poco de moda. Ha habido más de una charla en el TechFest, ¿vale? Y es que la verdad que a todos nos gusta mucho preguntarle a Siri cuánto es cero entre cero. ¿Quién no lo ha hecho? O sea, ¿todos? Bien. Nos gusta mucho preguntarle a Assistant qué día va a hacer, cuál es el tiempo que va a hacer mañana. Pero yo creo que va siendo hora ya de que hagamos cosas un poco más útiles, ¿no? Que solo eso. Porque ¿cuántos usáis Assistant o Siri o Cortana, bueno Cortana, o Alexa, día a día? ¿Día a día? Pues hay bastante gente. Sí, a mí me sorprende. Bueno, gracias a Google, Amazon y demás que están empezando a liberar los SDKs de sus asistentes. Nos están permitiendo hacer aplicaciones para ello y de una forma bastante sencilla, como veréis hoy. Yo creo que no hemos invertido más de un día en montar todo este salado, ¿vale? Y os contaremos un poco. También nos queremos presentar a una tercera persona que va a estar en esta charla, ¿vale? Que es Mozo, ¿vale? Y bueno, queremos que se presente, ya que lo hemos hecho. Vamos a hablar con él. Mozo, preséntate. Hola, soy Mozo y estoy aquí para ayudarte en tu día a día. Además, vengo a enseñaros cómo me han programado y sobre todo a que no falte café en este evento. Bienvenidos a TechFest. Un aplauso para nuestro tercer miembro. Vale, sí, lo que comentaba un poco Borja. Hasta ahora hemos tenido distintos asistentes y distintos entornos, pero siempre como muy cerrados, ¿no? Tenemos ciertas acciones que nos han presentado ellos y van mejorando, pero se nos quedan un poco cortos. Y gracias a este tipo de plataformas que os vamos a enseñar hoy, es una forma muy sencilla de hacer ya casos concretos para nosotros. Una necesidad que tengamos, poder cubrirla a través de estos asistentes o de poder diseñar un poco algo chulo, ¿no? A nosotros, pues, hombre, hacer un café igual no es lo que va a salvar el mundo, pero para nosotros era bastante útil, ¿no? Entonces, pues, decidimos ir por este camino. Y esto es una nueva forma de interactuar con la tecnología, ¿no? Vamos a hacer un poco de recorrido por lo que han sido las interfaces usuario y lo que hemos interactuado con la tecnología hasta ahora, ¿vale? Si os parece. Algunos, o la mayoría, habéis trabajado con terminales y demás, pero las primeras formas de interactuar con la tecnología, con ordenadores y demás, fue esto, ¿vale? Esto era para expertos. No se ponía el usuario nunca en ningún punto en el centro de lo que era la plataforma. Siempre para encontrar la información tenías que saber ya de antemano dónde estaba, ejecutar ciertos comandos para mostrarlo, moverte por carpetas. Digamos que era orientado a profesionales del sector. Nunca había un punto en el que se dirigiese a los usuarios que estamos hoy en día, ¿no? Esto está muy guay, pero hoy en día lo vemos como un medio un poco lento para avanzar, ¿no? Es un poco como, pues, avanzamos, pero vamos como podemos, ¿vale? Después de esto, aparecieron los primeros sistemas operativos que ya eran más visuales, como Xero Spark o los primeros sistemas operativos de Apple. Esto fue un cambio súper grande, ¿vale? Esto es lo que se ha mantenido hasta ahora. Llevamos unos 40 años con este tipo de sistemas y fue una revolución porque, claro, antes teníamos que, para mostrar la calculadora, teníamos que ejecutar ciertos comandos, tenerla, instalarla, lo que sea. Ahora ya tenemos ahí un icono con forma de calculadora y que pone calculadora, ¿vale? Que no hay que ser muy lince para saber que eso es una calculadora. Entonces, la llegada del ratón, los iconos, toda la interfaz visual nos ayudó mucho para poder acercar la tecnología al grueso de las personas. Esto ya va siendo un poco más natural. Antes teníamos el teclear, que no es algo que utilicemos en una conversación normal, en una interacción normal entre personas. Esto, en cambio, ya empieza a padecerse un poco. Tenemos gestos, tenemos imágenes, ¿vale? Cosas que utilizamos en el día a día. Y de esto pasamos al culmen de la interacción con la tecnología, que serían los interfaces táctiles. Al principio aparecieron los primeros más orientados a terminales de puntos de venta o los típicos de los camareros para apuntar las cosas. O muchos también os acordaréis de las máquinas que había en los bares de buscar las siete diferencias, estas táctiles. Para mí esa fue la primera experiencia que tuve con todo lo que era el mundo táctil. Y fue como un boom, ¿no? Qué chulo, o sea, te salen solo los gestos. Hacemos un swipe, hacemos un zoom, te salen... O sea, es muy natural, muy... de lo que hacemos en el día a día. Y luego ya empezamos a darle más caña, más caña y llegamos a lo máximo, que es la utilización de los móviles, ¿no? Todos tenemos un móvil táctil ahora mismo, en el que los gestos nos salen de forma automática. Para hacer un zoom en Google Map, ¿cómo hacemos? Directamente el pinch este, ¿no? El gesto con la mano. O para hacer swipe o colgar. Ya es una interacción mucho más natural. Y eso nos lleva a lo que venimos a hablar ahora, que es, en nuestro caso, Google Assistant, pero hay otros muchos interfaces conversacionales, que es maravilloso. Porque vamos a tener una interacción con la tecnología como la tenemos entre nosotros. ¿Vale? Yo puedo estar hablando con Borja y si Borja fuera un móvil me entendería igual. ¿Vale? Bueno. Más o menos. Eres vasco. Entonces, mola mucho porque esto no tiene, tiene muchas menos barreras. La gente con problemas de accesibilidad o gente que no ha interactuado con la tecnología va a interactuar con ella como interactúan con las personas. Entonces, es una forma mucho más cómoda y mucho más normal en el mundo y el día a día de interactuar con ello. ¿Vale? Lo cual es maravilloso y mola mucho más. Entonces, ahora ya tenemos un vehículo mucho mejor para ello. Somos mucho más guays. Molamos mucho más. Y ahora, Borja, os cuento un poco cómo funciona esto. Ah, no, perdón. No, creo que yo toco a ti. A ver, a John le da un poco de miedo porque nosotros somos front-end. ¿Vale? Y esto no hay que pintar nada. O sea, tenemos que desarrollar diálogos. Tenemos que desarrollar diálogos con una máquina de la forma más humana. ¿Y cómo lo hacemos? El problema es que cuando hemos ido dando esos saltitos que hemos ido comentando, es muy importante la UX. ¿Vale? Nosotros no somos expertos en UX, así que si hay algún UX en la sala, pues que no nos juzgue con dureza. Pero cada vez que hemos avanzado un pasito, hemos tenido que repensarlo todo. Cuando pasamos del terminal a la interfaz visual, ya tenemos que empezar a pensar cómo va a reaccionar el usuario frente a esos iconos. La mejor forma de ponerlos, cómo va a interactuar, qué camino va a seguir a la hora de acceder a la información. Entonces, hay muchas cosas que tener en cuenta en este sentido. No sé si ya conocéis la técnica de las personas. En UX digo persona, pronunciando muy bien, porque hay que destacar que no es una persona, no es Borja, no soy yo, no es Luis. Es una persona, un personaje, un arquetipo que va a representar cómo va a ser nuestro usuario. En este caso tenemos a Amelia, 32 años, madre de dos, 66.000 por año, más o menos lo que ganamos aquí en el salido de la universidad. Entonces, este tipo de personajes son simplemente que se ponen ahí para diseñar la aplicación pensando en ellos. Se ha utilizado mucho en la UX hasta ahora, de web y de aplicaciones, porque solo teníamos un usuario. En cambio, con las interfaces que tenemos ahora mismo, las interfaces conversacionales, tenemos dos elementos. Tenemos el usuario que viene a interactuar con la aplicación y el propio asistente, al que tenemos que diseñar también. El asistente tiene que tener una voz, tiene que tener una personalidad, tiene que tener una historia detrás. Entonces, vosotros os acordaréis muchas veces de personajes famosos por su voz. Por ejemplo, Darth Vader. ¿Quién nos acuerda de su voz? Al final es una voz que transmite cosas. Nosotros, a la hora de diseñar y desarrollar un asistente vocal, sí, tenemos que tener también esas cosas en cuenta. No es lo mismo que te hable un señor con corbata de hipotecas, que poner a dos colgados a hablar de hipotecas fijas. En nuestro caso, tenemos a Petra. Petra es el usuario, es el modelo de usuario que va a venir a nuestra aplicación. Petra, 28 años, desarrolladora y adicta al café. Seguramente muchos de vosotros ya os identificáis un poco con este personaje. Petra tiene una historia detrás. Es una chica que se despierta todas las mañanas dormida, cansada y estira hasta el último minuto para levantarse. Anda como tú. Sí, más o menos. Le gusta mucho el café, pero se siente... Se siente mal porque tiene cafetera en casa, pero como estira hasta el último minuto, tiene que salir y al final paga 1,50€ todos los días para tomarse un café en frente del trabajo. Es desarrolladora y le encantaría hacerse el café, pero es que es muy vaga. Es muy vaga en casa y estira todo. Este es el modelo de usuario, pero lo que decíamos antes, tenemos que pensar también en el modelo del asistente. Por una parte, hay que definir la identidad que va a tener, es decir, cómo nos va a hablar, qué tono va a tener. Qué va a transmitir. Y por otro lado, la historia que va a tener detrás para realizar los diálogos. Nosotros nos hemos fijado un poco en House. Algunos lo conoceréis, espero. House es un tío que es muy seco, muy resabidillo y muy sarcástico. Lo que queríamos nosotros era transmitir un poco eso, es decir, un tono serio con el que hablase con nosotros, que transmitiese firmeza y a la vez que soltara un poco de... que se quejase un poco y que también fuera un poco protector. House tiene a su colega Wilson, que siempre le está protegiendo, siempre le está defendiendo o haciendo cosas con él. Pues este es un poco ese estilo. Un tono serio, un tío elegante, ¿vale? Sí, como veis ahí... Yo les animo a que prueben... O sea, si fijáis tenemos Baristec barra mozo, ¿vale? Os hemos presentado a nuestro agente como mozo, ¿vale? Os animo a los que tengáis asistan a que preguntéis, ok, Google, Baristec, a ver qué sale. Claro. Hay un problema muy grande que a la hora de desarrollar este tipo de asistentes hay que tener en cuenta, que es la pronunciación, ¿vale? Baristec, ¿vale? Sí, suena muy guay y muy del evento, pero intentar pronunciar tec en español es muy bien. Nosotros teníamos, ah, pásame con barita, pásame con barítono, pásame con todo menos con Baristec, ¿vale? Entonces preguntamos por Twitter y creo que fue Ángel, que no sé dónde está. Bueno, Ángelo María. Sí, alguno de los dos. Que nos recomendaron el nombre de mozo, ¿no? De un camarero de bar, lo que sea. Mouzo en inglés. Y entonces ahí le tenemos, ¿vale? Es un poco... Hay que tener también esas cosas en cuenta que parecen tonterías, pero luego a la hora de interactuar a una persona que tenga dificultades a la hora de pronunciar, le es más fácil decir mozo que Baristec, ¿vale? Vale, y una vez tenemos la identidad, lo que queremos transmitir con nuestro asistente, tenemos que crearle una historia, ¿vale? Aquí tenemos a Paco Quesada, 58 años, barman y padre, ¿vale? Paco Quesada es un camarero que ha estado toda su vida en los bares, trabajando duro y no ha pasado por una vida fácil, ¿no? Una vida muy sacrificada. ¿Queréis que nos lo cuente él? Vamos a preguntarle. Mozo, ¿cómo te ha tratado la vida? Cerca, cerca. No ha sido una vida fácil, pero no hay nada que no me haya ganado a pulso. Lo que más me duele ahora mismo es tener que aguantaros a vosotros. Vale, como decía, es un tío muy serio, muy simpático, pero a la vez te mete la puñita, ¿vale? Entonces, Paco nos va a ayudar a definir los diálogos, ¿vale? ¿Cómo, qué ha pasado por la vida, qué cosas ha tenido, qué tipo de usuario es, para definir cómo va a ser nuestro asistente. Es un tío enfadado, hace café maravilloso y a la vez es un tío muy protector, ¿vale? Una vez tenemos las dos cosas definidas, tanto a Petra como a Mozo, que sería nuestro asistente, lo que vamos a hacer es crear un diálogo entre los dos. Como lo que tendríamos en el día a día con una persona a la que conocemos, pues lo mismo. Pero esto, a la hora de interactuar con él como tecnología, es un poco distinto de la web, porque tú cuando entras en una web o en una aplicación, tienes distintas opciones ya, mostradas en el menú o lo que sea. Entonces, tú puedes clicar y ya vas directo a una de ellas. Eso es muy cómodo, pero en este caso no tenemos ese tipo de interacción. Aquí es más un diálogo de descubrimiento, ¿vale? En este caso, Petra le va a preguntar a Mozo a ver qué opciones tiene o qué puede hacer. Mozo, ¿cómo me puedes ayudar? Si quieres un café a una hora dada, pídemelo. También podemos ver qué tal vas vestido y alguna cosa más que aún tengo en desarrollo. ¿Vale? O sea, ya nos va a dar opciones a las que le vamos a poder contestar. Hay una cosa muy importante en esta slide, que es el tema ese del tic y la exclamación, ¿vale? Obviamente, es una interfaz vocal y muchos de vosotros habrá pasado que le decís una cosa y nos entiende. En ese caso, lo que hay que hacer es redirigirle la conversación de la forma más natural posible. No vale que estés hablando de café y de repente diga, ¿cómo? Y estás hablando de qué tal voy vestido o lo que sea y te diga, ¿cómo? ¿Vale? Hay que redirigirle. Si estás hablando de café, pues que te diga, pues no te he entendido, ¿a qué hora lo querías? O no te he entendido, ¿qué quieres, un capuchino o lo que sea? Hay que hacerlo lo más parecido posible a una conversación real, para que enganchar al usuario y que no diga, ah, me le doy el botoncito y ya está, que tampoco cuesta tanto. Sí, sobre todo, todos cuando hablamos necesitamos un contexto, ¿no? Un contexto donde estamos. No es lo mismo hablar aquí, que estamos todos como en familia, ¿no? Que en una reunión con gente super seria, trajes y demás, ¿no? Entonces, en este caso también tenemos que implementar que tenga los contextos adecuados para que hable de forma adecuada. Y el problema de los errores es que tienes que conseguir que se redirija al flujo en el que estaba. Porque si tú le dices un cómo, pero la persona ya se ha olvidado que estaba hablando de pedir una pizza, pues pierdes la conversación entera. En Dialogflow, bueno, en Assistant, podemos mantener el contexto durante cinco interacciones seguidas. ¿Vale? Eso es bastante importante. También hay una cosa que tener en cuenta aquí, que nosotros hemos tenido problemas con ello, que es que a la hora de interactuar con Assistant tiene un timeout, ¿vale? Tú le puedes pedir algo, pero como máximo va a tardar cinco segundos en responderte. Entonces, si quieres hacer cosas pesadas, en nuestro caso, por ejemplo, luego os lo enseñaremos, pero hacemos un tema relacionado con imágenes, subida y demás, que es un poco más pesado. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y dividirlo en distintos pasos. Por ejemplo, si quisiera hacer una foto y subirla, primero igual le tendría que decir, hazme una foto, él me va a decir, vale, te la hago, y luego volver a preguntarle, ¿ya está hecha? Y él me va a decir, sí, porque si le dejo esperando a que suba la imagen, puede que justo haya entrado en un túnel o cualquier cosa, se vaya a internet y eso me sale del timeout. Y el problema con los asistentes de Dialogflow es que cuando da un timeout y hay un error, sale directamente del asistente, ¿vale? Vuelve a lo que sería la aplicación padre de Google Assistant. Entonces, hay que tener eso también en cuenta a la hora de crear el diálogo. Tú le puedes pedir algo, pero tened en cuenta que si son acciones pesadas, lo que hacéis por detrás, va a haber un problema con el timeout y va a causar un error que podéis remediar de alguna forma, pero bueno, que tampoco está muy preparado de momento para todos estos temas. Bueno, y aquí ahora os estoy diciendo, vale, dejad de contarme historias, dejad de contarme cómo hacerlo, vamos a programarlo, ¿no? Bueno, en realidad es de programar, programamos poquito. Más bien pensamos y construimos flujos, ¿vale? Y diálogos. Vamos a ver, nosotros vamos a usar una plataforma que se llama Dialogflow. Que Google la ha potenciado mucho últimamente y con la que se desarrollan aplicaciones de Assistant, pero luego veréis cuando le demos a integración lo que podemos hacer, porque no solo podemos desplegar en Assistant, ¿vale? ¿Pasa o dame el móvil? Para desarrollar este tipo de asistentes tenemos que tener claros varios conceptos, ¿vale? El primer concepto es agente. John os ha estado contando que primero se llamaba Mozo, luego se llamaba Paco, o yo a veces yo le decía que ahí estaba, vamos a ver, ¿qué quiere el agente, no? Nuestro agente es Mozo, que detrás tiene la historia de Paco. Eso hay que quedarlo muy claro, porque el agente es la persona que programamos, ¿vale? Sí que es verdad que la historia de Paco va a influir en cómo van a ser sus diálogos y cómo va a ser su interacción, ¿vale? El segundo concepto es el de intent. Un intent va a ser una acción que vamos a hacer con el asistente. Por ejemplo, ya que John no lo ha hecho al principio de la charla, que debíais haberlo hecho, vamos a pedir el café de una vez, ¿no? Venga. Si todos pensarían, es muy fácil, podemos darle al botón y ya. No, pero hay que hacerlo más divertido. A ver. Ojos a este botoncito que se va a encender. Que es lo único que se va a encender. Eso es todo lo que hace. Empezar la hora del café. Ya está empezando. Bueno, ha dicho, ya está empezando, ¿vale? Y ahora si todo va bien. Ya está encendida. Ahora empezaréis a oler café. Hemos usado un café muy selecto. Vale. Antes de esto. No ha parecido muy espectacular, ¿vale? Ahora cuando salga así, pero esto es lo que teníamos mucho miedo, así que os pido un aplauso porque ha funcionado. Ahora ya empezará a salir y, mira, si os fijáis, ya está cayendo un poquito, ¿vale? Y ahora pasaremos y el que quiera café podrá tomar un poquito. Sí, alguien, bueno, podéis tomar café. Vale. Esto es un intent. Como usuario, yo le he pedido una acción a mi agente, ¿vale? El agente me ha respondido y yo como usuario he cogido la respuesta y he tenido una relación que la primera nuestra fue, ¿vale? Y ahora ya nos impresiona un poquito menos. Lo que hablábamos. Tenemos un café muy selecto, que es café Java, ya que le damos la gracia a nuestro compañero Iván, que no lo trajo. No, no, Iván Mejías. ¿Vale? Y, bueno, este es el concepto de Inten. Espero que haya quedado claro porque me he dispersado un poco. Vale. Bueno, un Inten es una acción. Luego lo veremos más en la plataforma. El siguiente concepto es un poco más complejo, pero es un concepto súper importante en los agentes de voz. Que es el de Entity. Las Entity van a conseguir reconocer en frases palabras claves para tu desarrollo. Por ejemplo, en nuestro caso, una palabra clave para nosotros es café. ¿No? Entonces nosotros tenemos que declarar la Entity bebida entre los que categorizamos el café. Ponemos café y sus sinónimos. Capuchino, cortado, café con leche. ¿Vale? Pero siempre a nosotros en la petición, en el JSON que nos va a dar Assistant, nos va a venir como un parámetro la variable café. Y en función a eso nosotros interactuamos. ¿Vale? Y por último, a ver si digo bien esto por primera vez, porque soy extremeño y el inglés lo llevo un poco mal. Fulfightment. Muy bien. ¿Sí? Vale. Fulfightment es como nuestro backend de toda la vida. Es lo que nos permitirá hacer nuestras acciones un poco con más vida. Porque está guay lo que hemos hecho de presentación, pero al final todos habéis pensado lo mismo. Han puesto ahí que reconozca cuatro frases y que responda lo básico. Pero con el Fulfightment lo que conseguimos es obtener ese JSON, tratarlo y hacer lo que queramos con él. Luego lo veréis y os enseñaremos un poquito de ese código. Joder, yo estoro ese iPhone. Vale. Es que soy de Android y me dan un iPhone para hacer una charla y no... Vale. Vale, este es el concepto que os he... Es el concepto que os he explicado antes de Intel. Yo como usuario he pedido café a mi asistente de voz. Él ha procesado, ha utilizado el Fulfightment para hacer lo que luego os contaremos y nos ha respondido. Es el flujo natural de un Intel. Y ahora vamos a ver un poco de código porque ya está bien de hablar. Bueno, código. Ya vemos lo X. Os vamos a presentar cómo se ve en Dialogflow todo. Vale. Y cómo hemos ido desarrollando y para que veáis que es fácil. ¿Se ve bien así la pantalla o lo hago más grande? Sí, se ve bien. Vale, vale. Perfecto. Lo primero que quiero destacar es esta parte de aquí arriba, que son los idiomas. Lo divertido de Dialogflow es que puedes implementar a tu gente inteligente en varios idiomas. Inglés, español, kurdo, africano, lo que sea. ¿Vale? Lo único complejo es que a día de hoy no te hace la conversión automática de todo lo que tienes hecho. ¿Vale? Y tienes que ir rellenando todos los intents de nuevo. Con el nuevo idioma. ¿Vale? Pero bueno. Vamos a hacerlo en español porque el inglés mejor no lo veáis. Vale. Los intents. Vamos a la parte de los intents. Aquí hay dos intents muy importantes. ¿Vale? Que uno es el de Welcome, que es el que... Porque no sé si os habéis fijado. No sé si John lo ha hecho... Nada más que lo hemos hecho una vez. ¿Le digo? Sí, hazlo. Venga, va. Lo que te gusta, ¿eh? Hablar con Mozo. Muy bien. Voy a buscar la última versión de Mozo. Vale. Siempre tenemos un comando de invocación. ¿Vale? Nosotros cuando abrimos Assistant o abrimos Cortana o Alexa, no podemos directamente hablar con Mozo. Ojalá pudiéramos hacer directa... ¿Está hablando? No. Ojalá pudiéramos hacer directamente, quiero mi café a las 6 de la mañana, pero todavía a día de hoy no se puede. Entonces, tú tienes que hacer un OK Google, hablar con Mozo. ¿Vale? Todo esto te va a llevar al intent de Welcome, del asistente, ¿vale? Que es este de aquí. Si os fijáis, tenemos un evento que se llama Welcome, que viene por defecto implementado en Dialogflow. Y aquí es donde podemos hacer lo que queramos. Nosotros hemos sido muy simples. Hemos sido muy simple y hemos implementado este tipo de respuestas, ¿vale? Podemos implementar la que queramos. Incluso podemos usar un full findment para que nos dé respuestas en función a datos y demás, ¿vale? Pero nosotros hemos llegado hasta aquí. ¿Vale? Otro intent muy importante es lo que hablábamos antes, ¿vale? El de errores. ¿Qué pasa cuando nos llega un error? Pues, tenemos que implementar también lo que sea mejor para el usuario. Nosotros hemos dejado lo que venía por defecto en Dialogflow, porque no se nos ocurrían cosas más graciosas. Entonces, bueno, esto es lo que viene por defecto en Dialogflow, pero igual, podemos usar un full findment, podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Y ahora viene un poco un intent con chicha, como digo yo. Por ejemplo, el set coffee over, ¿vale? Aquí tenemos un intent en el que tenemos puesto unas frases de entrenamiento. Cuantas más frases de entrenamiento tengáis puestas, evidentemente, mejor se reconocerá el intent, ¿vale? Es muy importante esta parte de aquí, los contextos. Luego os enseñaré uno que tiene un contexto de entrada, ¿vale? Como decíamos antes, no es lo mismo que llegue a este intent desde otro intent que dice que quiere café a que llegue porque sí, ¿vale? Tiene que identificar cosas distintas, ¿vale? Luego veremos un ejemplo bastante más claro. Si os fijáis, en las frases de entrenamiento hay algunas palabras coloreadas, ¿vale? Estas son las entities que son identificadas en nuestra frase. Lo que hablábamos antes de los parámetros que nos manda el JSON, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está cogiendo la entity de secuencia, que es una entity que hemos implementado nosotros y que luego os enseñaremos. Si os fijáis aquí, hay algunas entities que pone sys delante. Esas entities son las implementadas por Dialogflow por defecto. Y si os fijáis, hay muchísimas. Bueno, si puedo. Hay muchísimas, ¿vale? O sea, que ya nos facilita mucho la vida. Y por último, de un intent, aquí estarían los parámetros reconocidos, ¿vale? Podemos poner que se ha requerido el parámetro obligatoriamente y si no lo encuentra, que te dé una frase de, oye, que falta este parámetro, que tal, ¿vale? Y aquí abajo tenemos, si os fijáis aquí, no tengo respuestas. ¿Por qué no tengo respuestas aquí? Porque las mando desde el full five men. ¿Puedo activarlo o desactivarlo? Puedo tener, si lo desactivo, las respuestas que darán serán las que pongo yo en response. Pero como tengo el full five men, luego os enseñaré el tipo de respuestas que damos desde el full five men, ¿vale? Vale, yo creo que de aquí está todo, ¿no, John? Sí. Vale, os voy a enseñar un intent con contexto, ¿vale? Nosotros vamos a hacer una cosa, que a ver si sale, que esta si sale ya es, 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 lo, vamos a ver muy contentos. Eso no, eso no. ¿Vale? Si os fijáis aquí, tenemos un intent que tiene un contexto de salida y ningún contexto de entrada, ¿vale? Nosotros cuando llamemos al input de take photo, nos va a devolver aquí en donde pone try now, un contexto de salida, que cuando invoquemos este intent, lo va a tener de entrada. Esto significa que este intent solo se va a activar cuando venga el contexto de entrada take photo, cuando antes hayamos hecho un take photo, ¿vale? Si le dices una de estas, de estos intents en un contexto que no es ahora mismo, pues sería un poco el donde vas manzanas traigo, ¿vale? Él simplemente va a ignorarlo y va a decirte la respuesta de error de cómo, no te he entendido o lo que sea. Vale, seguimos. La parte de entities, ¿vale? Aquí tenemos tres entities declaradas. La primera es active, en la que obtenemos, bueno, tengo aquí por ejemplo duplicado empezar y empieza, ¿vale? Pero en la que tenemos empezar, cómo empezar, hacer, hazme. Cada vez que escuche una de estas palabras, me va a devolver por parámetro empezar. Esto hace que todo sea consistente y que podamos actuar con un backend de forma estable, por así decirlo, ¿no? Igual que parar. Stop, parar, dejar, ¿vale? En el caso de las bebidas, no sé si al final he metido alguna. Sí, café. Cada vez que el usuario diga café o cappuccino, cortado, café con leche, yo voy a obtener café por parámetro, ¿vale? Este es muy... Y diréis, pero es que vamos a tener que poner aquí la tira, ¿no? Tiene una cosa que está en beta que se llama training. Aquí vas a tener todos los intents que los usuarios van a lanzar. Y sobre todo, lo más importante son los intents de error, los que el asistente no ha entendido. Tú vas a llegar, vas a darle a un intente de error. Como nuestro asistente es maravilloso, pues no ha tenido ninguno. Espera. Parar la hora del café. Ah, que ya está hecho. Eh, ya tenemos que hacer. Que si no, se nos llena. Abre el café. Nada, nada, luego, luego, luego. Vale, vale, vale. Yo me voy a poner uno. Vale, que es que si no, no me van a hacer caso. Vale, lo divertido es cuando falla. Cuando falla, tú puedes, por ejemplo, en este caso, el usuario ha dicho cancelar. ¿Vale? Yo puedo seleccionar aquí, asignarle una entity y darle a approve. Esto hará que el modelo se reentrene y tenga más vocabulario. ¿Vale? Por último, el fulfillment. ¿Vale? Aquí no veáis esto, que son las claves de vuestro Firebase. Jejeje. Vale, aquí, por ejemplo, el input del café. ¿Vale? Es súper simple. Tenemos aquí un console error, por si acaso pasa un error verlo en Firebase Cloud Function. ¿Vale? Y ver si active es igual a empezar, lo activamos. Y si no, pues no lo activamos. En un futuro estamos desarrollando que coja una hora y que solo se active a la hora que digamos. Pero eso lleva ya mucha más miga que no nos daba tiempo a llegar aquí. Todo hay que reconocerlo, John. Yo no quería decirlo. Y bueno, si os fijáis es muy simple. Cuando obtenemos el parámetro y decimos un app tel, lo que pasa es que el asistente te responde y se va de la conversación. Sí, eso es. Y se va de la conversación. Si fuera ask, el asistente te responde y espera otra pregunta. ¿Vale? Y como veis, esto lo que hace es desplegar una Firebase Cloud Function, ¿vale? Dándole al botón deploy y ya está. Ya tendríamos nuestro backend desplegado. Para mí es una maravilla. ¿Vale? Os voy a enseñar también el JSON que esto devuelve. A las 6 de la mañana. Vale, oído cocina. Ten por seguro que lo tendrás listo. Eso es lo que estamos implementando. Si os fijáis, aquí tenemos los parámetros. Secuencia, number, el time que no lo ha detectado en este caso. Y este es el JSON que recibiríamos en nuestro backend. Por un lado tenemos los parámetros, tenemos los contextos, que esto es súper importante porque podemos mandar contextos también desde el backend. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos lo que ha devuelto el asistente. Tenemos muchísimas cosas que voy a cortar porque si no, no me da tiempo. Esto de aquí de la derecha, que estoy aquí señalando la pantalla, esto de aquí de la derecha es un asistente de prueba. No tienes que integrarlo para probar. Puedes probarlo directamente conforme vas desarrollando. Eso es súper cómodo. Y aquí viene la magia, la magia de todo. Bueno, veis que se puede integrar con Google Assistant, ¿no? Se ve que la compra Google. ¿Vale? Pero con un toggle y las API keys necesarias puedes desplegar con un clic en Slack, en Viver, Twitter, Skype, Telegram. Bueno, no es un clic, un clic, ¿vale? Pero es muy sencillito. O sea, por ejemplo, en Telegram si le pinchas es simplemente un toggle y lo único que te va a pedir es un API key. Un token para Telegram y únicamente con eso ya se va a desplegar y pasaría de lo que es la interfaz vocal a la interfaz de texto o lo que sea. Porque al final de Logflow lo que hace es recoger texto. Luego ya integrado en Assistant es el que coge el audio y se lo pasa al propio asistente. Vale. Le damos a integración. Podemos o managers, Assistant, lo que haces es que pongas el nombre del asistente, pongas la descripción del asistente y demás. O le damos a test, ¿vale? Y esto nos va a abrir un simulador real, ¿vale? Que vamos a poner en el español. Y aquí puedes hablar con tu asistente. Puedes hablar tanto por voz como por escrito, ¿vale? Y así lo vas probando. Vale, voy a buscarte la última versión de Mozo. Ay, pues aquí suena mejor, ¿eh? ¿Qué falta por ahí? ¿Vale? Y, bueno, esta es la parte que queríamos mostrar un poco de Assistant. Bueno, de Dialogflow, perdón. Ahora, ¿cómo me voy? F11. ¿Eh? F11. F11. Ahí. Vale. ¿Qué os parece? Se ve un poco seco, ¿eh? Necesitan café, yo creo. Toma. ¿Alguno quiere un café? No, venga. Por ahí, por ahí. No, ven. Hombre, mientras. Que pesado. Toma. Bueno, vale. Y ahora, ¿cómo comunicamos esto con IoT, ¿no? Con Internet of Things. Nuestro, parece que estamos pronunciando a Google, pero no, de verdad que no. Usamos Firebase, ¿vale? Como ya tenemos desplegados las Cloud Functions, ya tenemos desplegado todo en Firebase, pues, vamos a hacer uso de su base de datos a tiempo real, ¿vale? Que nos va, que es muy simple de usar también. Aquí tenemos nuestro móvil, hablamos con Dialogflow, le pedimos lo que queremos, seteamos valores en la base de datos de Firebase y lo conectamos a nuestra cafetera. Porque nuestra cafetera, ella sola es la que lo hace, no tiene nada externo, ¿no? Eso es. ¿Conocéis? Todos los que estáis aquí más o menos conocéis Firebase un poco en qué consiste. Manos arriba a los que conozcáis. Para los que no conozcáis, Firebase, su punto más fuerte es que funciona como una especie de base de datos estilo Mongo o algo así, pero en tiempo real. Es decir, establece una conexión a través de WebSockets o una cosa así. Y lo que hace es que directamente desde todos los clientes, en cuanto se cambia un dato en ese JSON, ¿vale? Se actualiza en todos los clientes a través de cada librería, entonces en tiempo real puede cambiar los datos. Por ejemplo, es muy útil para hacer chats, para hacer este tipo de comunicaciones en el que en cuanto desde un sitio, en este caso desde el teléfono, se activa un flag en Firebase que la cafetera está escuchando y reacciona a eso, ¿vale? Luego tiene otras muchas funcionalidades, todo el tema de notificaciones push, hosting, y las Cloud Functions que comenta Borja también. Es un, digamos, una orientación a serverless en la que podemos desplegar código, en nuestro caso en Node, y ejecutarlo sin necesidad de tener que desplegarlo en un servidor ni tener que hacer nada. Simplemente lo que habéis visto de Full Filement este se despliega en una Clone Function y es código que se ejecuta sin necesidad de tenerlo. Sí, sobre todo te viene muy bien si usas la base de datos porque las Cloud Functions pueden interactuar en función a cambios en la base de datos, ¿vale? Entonces te puede ayudar a hacer muchas cosas de forma rápida y con un backend muy, muy, muy simple, ¿vale? Bueno, ¿y cómo vamos a conectar a la cafetera? Porque tiene muchos enredos por aquí, ¿vale? A ver, yo tengo que reconocer que seguro, seguro esto no es. Aquí hay un chico que va a dar una charla de seguridad en Internet of Things, ir allí y luego hacer esto, ¿vale? Porque, bueno, estamos ahí. Yo, de hecho, la desconectaría. No, no, no. Desconecta, desconecta. Vale, no, simplemente por unos 4 euros y medio más o menos conseguimos tener esto, ¿vale? Tenemos una SP8266 montada sobre una placa que se llama NodeMCU, ¿vale? Que tiene pines digitales, salida de 3 voltios, hender, bueno, hender, digo, tierra, ¿vale? Tenemos un, todos conocéis lo que es un relé. ¿Sí? Un relé. Un relé lo único que, básicamente lo que hace es, abre un circuito o lo cierra. En función de, es un poco más complejo por dentro, pero bueno, es el concepto, ¿vale? Entonces nosotros con un 1 lo abrimos, lo cerramos y con un 0 lo abrimos, ¿vale? Y un enchufe con un alargador al que no le tengáis mucho cariño y le podáis pelar los cables sin que vuestro padre, madre o abuelo os corte las manos, ¿vale? Bueno, este es el código. Tío, ya te he dejado la wifi de casa. Me lo he meo. Vale, este es el código que necesitaríamos para la placa, ¿vale? Para que se conecte a internet y para que se conecte a Firebase, ¿vale? Y también es la wifi de la casa de Badajoz, por si que he dicho alguna vez. ¿Alguien es de esa armadura? Ah, mira, 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 mira. Te quedan cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos, joder. Vale, bueno, esta es la clave. Tienes que poner en la clave SSID, password y demás. Y luego lo que hacemos es un wifi regain y un Firebase regain para que inicie las conexiones tanto con wifi como con Firebase. Vale, este es el, para los que no habéis programado Arduino, ¿vale? Esto es el programa con el IDE de Arduino. Tienes una librería que es la SP8266 y la librería de Firebase Arduino. Esto, todos los módulos, los scripts de Arduino tienen una función que se llama loop, que lo que hace es repetir el código infinitas veces, ¿vale? Por eso hay delays por ahí, para que pare un poco de vez en cuando. Y lo que hacemos básicamente es obtener el valor de Firebase, hacerle un, ponerle un 1 y, o sea, activar o desactivar, básicamente. No hacemos nada más, no es nada complejo. Si lo hemos hecho nosotros, ¿vale? Y ya creo que falta algo más, ¿no? Sí, vamos a darnos un poco de prisa porque se nos acaba el tiempo. Hay otra cosa que a mí me fastidia y seguramente a todos vosotros también, aparte del café por la mañana, que es mojarme mi sombrero cuando llueve. Seguramente a todos os haya pasado más de una vez y es algo que a mí me fastidia de verdad, ¿no? Entonces pensamos, está muy bien que el asistente, los que ya tenemos, te digan el tiempo que va a hacer, pero molaría uno que te viese y te dijese como el camarero, cógete una rebequita, ¿no? O ponte el sombrero, gracias, ten cuidado que no me entra. Vale, entonces, lo que hemos utilizado para esto es Cloud Vision API, ¿vale? Cloud Vision API lo que hace es enviar, o sea, recibir una imagen en una API de Google y identifica entidades en base a eso, ¿vale? Vamos a ver si podemos probarlo rápidamente. Voy a buscar una foto de algún personaje popular. A mí, como me gusta la cocina, voy a buscar al señor Carlos Arguiñano. A ver, rápidamente. Vale, esta es la web de Cloud Vision en la que simplemente arrastrando una imagen podemos probar el tipo de detección que hace, ¿vale? Si vemos aquí, ya vemos que siempre está contento, eso ya lo sabemos todos, ¿vale? La ha detectado. Y luego tenemos un montón de tipos de detecciones más. Por ejemplo, de labels, ¿qué tipo de elementos hay en la imagen? Un chef, cocina, profesional, un poco de todo, ¿vale? Celebrity chef, ya he encontrado aquí. Si vamos a la web, ha identificado que es Carlos Arguiñano, que es un chef, que trabaja en Telecinco, ¿vale? Para que veáis la potencia que tiene esto por debajo. Vale, pues nosotros lo que hemos hecho con esto es, partiendo del diagrama que ya tenía Borja integrado, me lo dejo aquí, que es importante, partiendo del diagrama que tenía ya Borja, lo que hemos hecho es conectar una Raspberry Pi con un modulito de cámara, ¿vale? Y Cloud Vision, que lo tenéis aquí. Bueno, esto se supone que es un espejo. Sí, o sea, va con esto, pero si lo pongo se va al Wi-Fi. Entonces, vamos a imaginar, ¿vale? Entonces, la cosa es que esto lo que va a hacer es sacar una foto, bajo petición de nuestro amigo Mozo, la va a subir a Cloud Vision y nos va a decir el tipo de elementos que tenemos y, por ejemplo, a mí, seguramente hoy me dirá que me quite el sombrero, ¿vale? Vamos a probarlo, a ver si funciona. Crucemos los dedos. Hablar con Mozo. Sécatelo. Vale, voy a buscarte la última versión de Mozo. Un paquete falta. Hazme una foto. Pero ponte guapo. Aquí es donde vimos lo del timeout. La primera vez funcionó y la segunda no. En este caso, ha salto al timeout porque tarda mucho en subir la imagen, ¿vale? Pero sí que la ha subido. O sea, ahora, mientras estamos hablando, está subiéndola, lanzando el análisis y demás, ¿vale? Si ahora le preguntamos, hablar con Mozo. Con moto, ¿veis? Ya me sale un problema. Hablar con Mozo. Muy bien. Voy a buscar la última versión de Mozo. ¿Qué tal voy? ¿Qué tal voy? Decías. Uy. Ha perdido el contexto. Hazme una foto. Esto es lo que hablábamos antes, ¿vale? Hazme una foto. Esto es lo que hablábamos antes. Si perdemos el contexto, no funciona el flujo natural. Bueno, tenemos el plan B, que es enseñaros las detecciones que ya he hecho en Firebase, ¿vale? Si todo ha ido bien, ahora en Firebase debería haber un mensaje con la información que tiene. Ay, pero se ha borrado. Vaya por Dios. Bueno, imaginaros, ¿vale? Que aquí pone, quítate el sombrero. Efecto de emo. Yo me siento un poco ridículo con esto. Pero bueno, ahí debería poner, quítate el sombrero. Vaya barba más cuidada, etcétera, ¿vale? El tipo de detecciones puede ser, pues, joy, diversión, sentimientos o cosas que ha detectado como sombrero, gafas, etcétera, ¿vale? Vale. Estas son algunas de las opciones distintas a Google que podéis utilizar para hacer bots, como Cloudinary para la subida de imágenes, Clarify para la detección o Bot Framework para el desarrollo de bots, que creo que ayer hubo también una charla sobre esto, ¿vale? Y nada, por último, muchas gracias a todos por venir. Esos son nuestros twitters, ¿vale? Y bueno, lo que queráis, si necesitéis por ahí. Por si queréis preguntar algo y muchas gracias a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerles? ¿Pedirles un café o algo? ¿Alguien quiere café? ¿Tú café? Preguntas, preguntas. ¿Sí? Sí, preguntas. Que no sea muy difícil, ¿eh? Hola. Buenas. ¿Cómo haces para que la aplicación solo la uses tú? ¿Para que, perdona? Para que la aplicación que has hecho el diálogo solo la puedas usar ciertos usuarios de Google que tú quieras. Bueno, eso cuando se despliega, ¿te refieres cuando está en desarrollo? Cuando estás desarrollándola. Vale. Esto es una sección que no hemos enseñado, ¿vale? Pero Dialogflow tiene una parte que es compartir y puedes poner a gente como desarrollador o como revisor de la aplicación. ¿Vale? Y solo la puede ver esa gente. Porque cuando tú despliegas una aplicación en Google Assistant, lo que hace es que te la vincula con tu cuenta de Google. Solo con tu cuenta de Google y las que tengas como revisores, las que tengas como developers y demás. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere mozo? Uy, más. ¿Alguna pregunta? ¿Por ahí no? ¿Sí? Nada, pues ya está. Ahora sí. Buenas. Buenas. ¿Cuánto tiempo se ha llevado a hacer esto, el proyecto? O sea, si hubiéramos trabajado en un día entero, yo creo que no habría habido problema. Porque como habéis podido ver, al final solo hay que rellenar de código el full findment. Y luego la parte de detección de imágenes sí que lleva un poco más de trabajito, que es el tema del reconocimiento de imágenes. Pero sobre todo hay más trabajo de investigación que el desarrollo. Sí, sobre todo al principio cuando no estás acostumbrado a trabajar con este tipo de desarrollos, porque como hemos dicho es muy distinto al desarrollo normal, te vas a chocar mucho contra cosas. Pero cuando ya empiezas a entrar un poco en la dinámica y a jugar un poco, ves que es muy sencillo y que todo funciona de forma natural y yo creo que en un día, dos días, lo tendrías. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, de todas maneras estaremos por el evento, si os da vergüenza lo que sea, acercaros, que no mordemos. Bueno, yo no a veces. Ahora vamos a recoger el tinglao que tenemos. Lo que sí tenéis es cola para el café, ahora. Sí, bueno, bueno, eso está bien. Vale, pues muchas gracias. ¿Café? ¿Café? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Te dejo también una bolsita, ¿vale? Gracias, como un hola. Muchas gracias. Vale, muy bien, está muy bien. Sí, sí, da gusto así. Ya.